Hola, soy Eduardo de GuitChina.es y esta es la primera toma de contacto y lo que sería sacar de la caja de este radio DVD Android que nos ha enviado la gente de Chinavasion. ¡Empezamos! Como puede verse, el contenido de la caja que hemos extraído fuera de la cámara por el hecho de que la caja es bastante voluminosa. Viene bastante bien protegido con corcho para evitar que se dañe lo más importante que sería el radio DVD. Como decimos, es un kit completo en el que incluye todo lo que nos puede hacer falta para la conexión al coche. Vamos a explicar un poco por encima las piezas que lleva. Y haremos un intento de colocarlo de manera por nuestra parte en el coche. Estos aparatos, por norma general, vienen orientados o más bien enfocados hacia vehículos específicos. Es decir, que tendréis que buscar el de vuestro coche para poder comprobar si funciona o no. Existen algunos genéricos, pero mejor si elegéis alguno, si existe, que sea para vuestro coche. Porque de esa manera podréis hacer uso, por ejemplo, de los controles que suelen llevar muchos de los coches actuales en el volante. En lugar de tener que usar como lleva el mando de distancia, podréis hacer mucho uso por medio del propio mando del vehículo. Así que, más o menos, os vamos a enseñar un poco las piezas que lleva para que os hagáis una idea de lo que podría soportar. Las primeras conexiones que tenemos que verificar son, en este caso, estas que van conectadas al DIN del coche. Aquí tenemos distintos conectores y, como podéis ver, la mayoría van etiquetadas. Por no decir que todo va etiquetado, cada cable va etiquetado, para que sepamos exactamente dónde conectar. No suelen ser muy complejos estos kits de montaje, ya que la mayoría de los coches llevan conectores de este estilo ya estándar. Y, por lo tanto, sería reemplazar el radio cassette que llevemos por estas nuevas piezas. Esa es la parte, esos dos conectores que hemos visto, son la parte que van del radio CD o radio DVD, como es en este caso, hacia el vehículo. Ahora, las otras conexiones son todo basadas más en las especificaciones del propio radio DVD. En este caso, nos incluye una antena, que podremos colocar donde queramos, por lo que me han dicho, es recomendable, por ejemplo, colocarla en la parte superior del vehículo. Algo que no esté bajo ningún plástico, a ser posible, y que tenga un poco de visibilidad con la calle. Por lo tanto, probaremos a ponerlo en el salpicadero, delante del cristal, para que veamos a ver si consigue tener una buena cobertura de GPS. Aquí, bastantes cables, que tenemos accesorios distintos. Aquí tenemos, como veis, un conector de mini USB y una hembra de USB. Esto es para la antena de la radio. Cam in. Esto es una conexión para poder poner un RCA de una cámara. Por ejemplo, se podría usar para poder ver en la pantalla la cámara trasera, si tuviéramos, o la instaláramos, de una cámara trasera de aparcamiento. Aquí tenemos la conexión de distintas cosas, por ejemplo, los altavoces, entrada de vídeo, frontales, traseros, subwoofer, están todas separadas y todas están etiquetadas con su nombre distinto. Esto lleva conector para iPod, es decir, podemos conectar, aparte de llevar toda la música aquí, que lleva, como veréis ahora, para poder ponerle DVDs, para poder ponerle tarjeta de memoria, y para poder ponerle USB, podríamos conectar un iPod y con el conector suyo para poder hacer uso de los controles desde el mismo aparato para poder manejarlo. Aquí tenemos más entradas de vídeo. Otro USB, para poder ponerle un USB adicional. Aquí tenemos otros dos USBs. Lleva la entrada, está rotulada con 3G y Wi-Fi, porque podríamos colocarle, por ejemplo, un dongle para 3G y podríamos tener internet directamente aquí. Hay que recordar que este aparato es en sí un teléfono Android, es como un teléfono, solo que sin las funciones de teléfono. Lleva una pantalla de 7 pulgadas y un procesador, un ROG Chip, el 3066. En este caso lleva 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento y, según hemos visto en las especificaciones, posee Android 4.2. Vamos a abrir el radio DVD. El montaje, pues si eres una persona medianamente manitas, pues podréis hacer el montaje vosotros mismos, ya que no es excesivamente complejo, solo es mucha cantidad de cables, pero en líneas generales es bastante sencillo el montarlo. Si, por la razón que fuera, no os atrevéis a desmontar, sobre todo el problema que tenéis es el desmontar el vehículo o vuestro coche, porque lo más normal es que tendréis que desmontar la parte frontal del coche, donde va puesto el radio CD. Podéis buscar en vuestra ciudad algún servicio técnico o alguna empresa que se dedique a este tipo de instalaciones, porque no os va a costar mucho. Al darle todo hecho, lo más normal es que os cobren la mano de obra de un par de horas, como mucho. Y por lo tanto tendríais instalado un radio DVD bastante interesante. Como veis, pantalla de 7 pulgadas, es similar al tamaño de una tablet. Tiene controles, que en este caso guardan con la estética del vehículo. Tenemos para el ajuste del túnel, tenemos para el USB aquí, para conectar. Aquí tenemos para el GPS y para la SD, para la tarjeta de memoria. Como veis, se quedan guardadas dentro de las tapitas. La ranura para el DVD, mute, navigation... Aquí podremos cambiar, aunque esto todo habrá que verlo dentro del coche para que el radio DVD esté encendido. Como veis, el radio DVD es de tamaño normal, porque internamente es de tamaño normal, todo va aquí. Pero en este caso, como lleva una pantalla de 7 pulgadas, necesitaremos hacer uso de más hueco, que en algunos casos está ocupado, como es el caso de mi coche, está ocupado por otras cosas que tendremos que quitar y mover del sitio para que nos pueda entrar por completo. Existen aquí unos tornillos de seguridad, que serán para encajar lo que sería la cabeza del lector al DVD que nos estropee, que habrá que quitar cuando vayamos a insertarlo al vehículo. Aquí tenemos los conectores de... Todo esto está rotulado. Como veis, aquí arriba hay una pegatina explicando todos los conectores, dónde van, qué cables van conectados y dónde, y hacia dónde irían conectados. Aquí tendríamos los conectores, la mayoría, ya digo, son prácticamente entre ellos cada uno distinto, y podréis ver que no hay mucho problema a la hora de conectar. Lo que vamos a hacer es intentar hacer la instalación, en este caso, el primer intento por nuestra cuenta, y si no, pues habrá que llevarlo a algún sitio para que haga la instalación. Y ya lo que continuaremos la review será desde dentro del coche, para comprobar el funcionamiento y ver todo el tema de especificaciones que traen. Cosas interesantes que podéis hacer con este radio DVD, pues aparte de poder navegar por internet, poder ver vídeos, se le podría posiblemente instalar alguna aplicación de Miracast para transmitir lo de nuestro teléfono en la pantalla. Y, por ejemplo, podríamos conseguir un aparato de los diagnósticos de los vehículos, lo que se llaman de ODB, por Bluetooth, y podríamos instalar, como es Android, una de las aplicaciones que leen esos aparatos de diagnóstico en el radio DVD, y por lo tanto podríamos estar viendo en tiempo real el estado de nuestro coche. Por ejemplo, nos podría avisar si existe alguna avería, o posible avería que vaya a haber en el futuro, o simplemente para ver el funcionamiento, el consumo y demás especificaciones que probablemente vuestro coche no os muestre por defecto. Así que lo que haremos será hacer el intento de instalación, si conseguimos instalarlo por nuestra cuenta, haremos algunas fotos para mostrar cómo se instala, y continuaremos la review desde dentro del vehículo. Así que esto es todo y continuamos con el análisis. Hasta luego. Una vez que ya hemos montado todo el radio DVD en el coche, este proceso, comentar que no he querido hacer fotos ni nada, porque aparte de que para cada vehículo es independiente, es un proceso un tanto delicado, en este caso tuve la ayuda de un familiar que me ayudó a colocarlo, pero si no sois del todo manitas, os recomiendo que lo llevéis a algún taller, principalmente de los que están especializados en audio para coche, porque lo van a poder montar, y por muy poquito dinero lo vais a tener montado con más seguridad. Más que nada porque podéis cargaros distintos plásticos, en el caso de este coche había que desmontar toda esta parte de aquí, y además de desmontar la guantera, para poder pasar los cables bien. Entonces, por eso os recomiendo, antes de seguir con la review, que el montaje, si os conocéis el coche y sabéis desmontarlo, es sencillo porque lleva todos los cables para poder conectarlos directamente, pero si no habéis desmontado nunca el coche, no estáis muy muy seguros de que todo vaya a funcionar bien, os recomiendo que dejéis este paso para alguno que sea profesional. Vamos a encenderlo, como veis el arranque es rápido, como se había probado a la hora de instalar en la instalación, este arranque no ha sido del todo arranque en frío, como se llama, sino que ha sido un arranque que se queda en stand-by. Algo que cambia, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, si apagamos el coche, por ejemplo, en este caso, como podéis ver, detecta perfectamente el apagado, y por ejemplo, cuando lo volvemos a arrancar, vuelve a detectarlo. Si pasa un largo tiempo entre medias del apagado y del encendido, hace un apagado más profundo y el radio que se ve cuando volváis, bueno, el radio DVD, volvería a estar. Como veis, la estética del coche se guarda perfectamente con el tipo de botón que han usado en este modelo, ya que vale para este coche en específico y encaja perfectamente en todos los huecos que tiene. Las características principales que tiene, pues se pueden resumir en que es un dispositivo Android. Es como una tablet y por lo tanto podremos hacer un montón de cosas con ella. Por ejemplo, tenemos, para reproducir, como es lógico, música, ahí podéis ver, tiene un reproductor que además, lo bueno que tiene, es que es controlable por medio de los controles del... por ejemplo, vamos a hacerlo... por medio del volante, los controles que existen en el volante del coche, podéis usarlos. Y se puede tocar, por ejemplo, para subir y bajar el volumen y para pasar de canción. Algo muy útil cuando se va conduciendo si no queremos... si no queremos entorpecer nuestra conducción y no tener que mirar la pantalla del aparato. Se pueden elegir desde aquí las listas para borrar canciones, adelantar canciones, pausar. Tenemos algunas otras opciones. También tenemos la posibilidad, tengo un iPod conectado en la guantera con el cable de iPod que incluye y por lo tanto aparece nuestro iPod y podemos hacer uso de las listas que van dentro del propio dispositivo sin ningún problema. Podemos pasar canciones, podemos elegir las listas, ya lo ha cargado y como veis, reproduce las canciones del iPod. Es decir, si ya tenéis de por sí un iPod, podréis hacer uso de él sin ningún problema con este radio DVD. Luego además incluye, aunque no están conectadas, incluye entrada de vídeo para poder ver, por ejemplo, si instaláramos una cámara trasera en el coche, podríamos verla a la hora de aparcar en la pantalla del radio DVD podríamos ver la imagen trasera. Tiene posibilidad de reproducción vídeo, no tengo ningún fichero, pero vamos, podrías reproducir películas que creo que eso está prohibido hacerlo aquí en la parte delantera. Por defecto viene configurado para que no se pueda reproducir, pero en una de las opciones que como veis, esto ya es más Android, el otro es el Launcher, dentro de las opciones específicas que hay para... para la conducción, que creo que están aquí, permitiría la reproducción de vídeo durante el movimiento. Algo que ya va un poco en función de cada uno, pero creo que es ilegal. Entonces, estando parado es una cosa útil, pero estando en movimiento no lo es tanto. Luego también, por ejemplo, tenemos los ajustes del vehículo de sonido, podemos cambiar el audio donde queramos que suene, en este caso se puede dejar justo en todo el centro. Aquí tenemos el aprendizaje de dirección, sería para configurar los accesos directos de estos botones. Tendríamos aquí arriba, como veis, el slotting para el DVD y con él podríamos reproducir películas o bien reproducir audio de CDs o de MP3 desde el propio DVD. Como veis, información del tablet es considerado de cara, por ejemplo, al Play Store que viene incluido como una tablet. Por lo tanto, habrá aplicaciones que igual, como me ha pasado, el Shazam la detecta como tablet y debe de ser que no está preparado para tablet y por lo tanto no se deja instalar. Pero por el contrario tienes otras aplicaciones. Como veis, el launcher tiene distintos escritorios que podemos configurar. Por ejemplo, en este caso tenemos el Google Now para poder buscar y si, por ejemplo, con nuestro teléfono como se puede ver le dejamos una conexión por Tethering podríamos hacer uso de Internet como si fuera una tablet normal. También tenemos, por ejemplo, el widget de Google para reconocer la canción que está sonando y por lo tanto si vamos escuchando la radio tan solo tendríamos que pulsar aquí y aparecería la búsqueda de la canción actual para saber de cuál se trata. Como veis tiene aplicaciones en las comunes de Android el correo, galería, el reloj. Luego hay algunas que son específicas para el coche que es en este caso para grabar. Por ejemplo, si le instalamos una cámara podemos hacer grabaciones de las cámaras, el navigation y el maps para poder conducir y hacer GPS Wi-Fi Display es decir, para poder ponerle en este caso la reproducción de otro teléfono sobre la pantalla esta y aparte del launcher tenemos el menú normal de aplicaciones el cajón de aplicaciones que es donde se instalan todas y las otras las podemos sacar. En este caso pues tenemos por ejemplo he instalado el TomTom para poder ver cómo funciona y gracias a que tiene una instalación de una antena en aquel lateral que viene incluida dentro de como vimos viene incluida dentro del kit de todos los accesorios nos localiza perfectamente la ubicación en la que estamos ahora mismo haciendo la review. Funcionaría para hacer conducción también le podemos poner puntos de interés por ejemplo los radares y demás y nos avisaría en el caso de que pasáramos por una zona que tenga fijada como de radares el Songhound para reconocer el Songhound para poder ponerle el reconocimiento de canciones también bueno aquí tenemos algunas otras aplicaciones aquí viene unas instalaciones por ejemplo que creo bueno viene el Torque el Torque es una aplicación para poder conectarle por ejemplo el bus de diagnóstico de los coches el ODV2 y hay aparatos en los que conectándole eso que se puede sincronizar por bluetooth y enlazándolo con el vehículo podremos ver en este radio de UVD podríamos ver en pantalla el diagnóstico de el diagnóstico de nuestro de nuestro coche en tiempo real podríamos ver las revoluciones a las que va si alguna alarma de alguna cosa del vehículo ha saltado y estos aparatos valen muy poquito pueden valer entre 10 o 15 euros más o menos y podríamos conectarlos debajo del volante o donde lo tenga el vehículo para el que esté pensado y de esa manera poder hacer el diagnóstico de nuestro coche como si fuéramos un taller es una manera de ahorrarnos una visita al taller si creemos que le pasa algo al vehículo ya que podemos salir de dudas antes siquiera de pasar por el taller nos aparecería todo el diagnóstico por ejemplo te puede avisar de los inyectores que algunos estén mal los calentadores cosas de ese estilo que los vehículos más recientes desde hace ya bastantes años lo incluyen y son capaces de diagnosticar todo lo que le ocurra al vehículo tenemos barra de notificaciones igual que en Android y aquí está la configuración que bueno que como veis incluye las opciones más comunes podemos tocar incluso el brillo de la pantalla por si quisiéramos bajar el brillo de la pantalla ya que en un coche tal vez es un poco insignificante tenemos pantalla inalámbrica como hemos dicho podemos cambiarle el fondo de pantalla por ejemplo podemos ponerle vamos a ver a ver la galería podemos elegir de la galería o directamente creo recordar a ver a ver un segundo aquí creo que también se puede directamente con los fondos animados por ejemplo y le ponemos uno pues algo que quede un espectro de frecuencia lo establecemos como fondo y lo tendríamos como fondo cada vez que giramos esto está bien y si ponemos música bueno lo podemos dar directamente aquí a ver si lee el iPod no está todavía se ha desconectado por ejemplo tenemos bueno la música que había no hay nada de mucha marcha ahora mismo en la lista bueno podemos elegir a ver dentro de la lista de música había ¿ves? ahí podéis ver como el fondo de pantalla se convierte en el espectro que la música mueve por lo que queda bastante bastante atractivo y si le ponemos un fondo o sea si quitamos los wickets se quedaría bastante limpio para poder ver el fondo aunque queda bien porque el fondo propio de Android lo que es el launcher permite estas estas imágenes y así poder ver el fondo en la parte inferior como veis tenemos también unos accesos directos a las aplicaciones que bueno que en resumidas cuentas vienen a ser los mismos que tenemos arriba otra cosa que no tenemos conectado tenemos el el bluetooth ya que el vehículo incluye micrófono aquí en esta parte de aquí y de esta manera podemos hacer la comunicación y podemos hacer llamadas sin ningún problema entre los diferentes podemos asociar incluso más de un dispositivo y podemos hacer las llamadas y recibir las llamadas que se oirían lo que es el audio por los altavoces del vehículo y nos oirían a través del micrófono que está en la parte superior como decimos es muy interesante bastante y por poner ejemplos de útiles que se le pueden sacar ya que considero que será uno de los wickets de los gadgets más interesantes que hemos recibido por ejemplo podemos poner una aplicación por decir algo de farmacias de guardia para poder buscar directamente le damos tethering con nuestro teléfono tendría internet y de esa manera nos podría dar la dirección que usaríamos en google maps o en tomtom para poder ir a la farmacia de guardia sin tener que estar sacando nuestro teléfono del bolsillo otra de las utilidades que he podido probar porque ha sido una pequeña prueba pero bueno ya se ha probado y funciona con la cámara una cámara que hicimos review hace tiempo una helix que es una cámara wifi se ha colocado en la parte trasera del vehículo en el reposacabezas de uno de los asientos y conectando por wifi al radio de wd con la aplicación que incluye a ver la aplicación el action cam que es la aplicación que incluye esa cámara se podría controlar un bebé que viajaba en la parte trasera para controlar a mi hija que iba en la parte trasera del vehículo y de esa manera como dentro de poquito irá estará prohibido llevarlos en el asiento del copiloto es una de las maneras de por lo menos controlarlo existen también espejos pero siendo una persona tecnológica creo que es la opción más cool entre comillas que se podía pasar y como eso pues podemos imaginarnos cientos de aplicaciones que tal vez estemos haciendo uso con el móvil pero que también resultarían interesantes hacerlas con el radio de wd siempre y cuando teniendo cuidado con el tema de la conducción porque es algo delicado y no prestando atención al radio de wd en la mayor medida de lo posible para evitar cualquier percance así que como decimos esto es la review hemos quedado muy muy contentos con este aparato un interesante gadget que nos servirá para conseguir que nuestro coche pase a ser un smart card más o menos gracias a la integración con Android que una vez por ejemplo que se asocie con el tema del diagnóstico del vehículo aún estará bastante más utilizado así que esto es todo y bueno os dejamos con lo que sería la conclusión de la review y demás para que lo juzguéis por vosotros mismos hasta luego que lo juzguéis que lo juzguéis no